¡Qué perro me bajó el desgraciado! 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 ¡Qué perro me bajó! ¡Qué perro me bajó el desgraciado! ¡Qué perro me bajó el desgraciado! ¡Qué perro me bajó el desgraciado! ¡Qué perro! ¡Qué perro me bajó el desgraciado! 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 ¡Sí! ¡Qué perro me bajó el desgraciado! ¡Claro un desgraciado! ¡Ese polio es un regulamento! ¡Claro es un futbolador! ¡Es un tiro! ¿No sabes que pasó el creditador de la perromenina pues de las 12 motociclistas que nos llevaron al corralor? ¡Si! Él le puso solo a 4 motociclistas de ruedas ¡Así rápido! os digo... ¡ Aaah! a la madre empezó a la ventana más y un guate le pegó uno de los motociclistas le pegó con el casco y la espalda no no lo hubieran hecho cuando fue uno del mercado o no y 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 gracias gracias bro si la ninja 400 muchas gracias si voy grabando tengo un canal de youtube tengo un canal de youtube ay pendejo no no están acá mira tengo un canal de youtube salgo como betillo el pillo betillo el pillo ajá muchas gracias no pero es a ti por si quieres mandar un saludo vengo grabando eh va que va muchas gracias bro igual buen camino eh gracias vas a ver a la chica voy por ella ah vas por ella ah esta chido ah no pues si todo derecho nos vamos a ir casi igual yo creo porque voy de ese rumbo igual si cuídate bro buen camino hasta luego hasta luego